Ante la salida de Eric Lira a Cruz Azul, Pumas encontró al jugador que podrá llegar para suplir esta baja. Se trata de Juan José Miguel, el canterano de 24 años de edad que después de su paso por la Liga de Expansión regresará al conjunto de Azul para hacerse de un lugar en el primer equipo. De nueva cuenta, el talento procedente de cantera da la cara para reforzar a la escuela universitaria y para este clausura 2022, Juan Gion tiene más de un nombre con posibilidades de ocupar el lugar de Lira. Entre los jugadores que podrán competir a la par de Juan José para posicionarse en el cuadro titular están Igor Meritao, Leonel López, Cristian Batocho y Marco García. Todos ellos ya registraron minutos de actividad bajo el mandato del estratega argentino. Aunque esta podrá ser una oportunidad para que el canterano muestre sus dotes en la cancha, mismos que además hicieron estar bajo el radar del Toluca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!